El Tesseracto ha despertado Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a una idea, un video Hoy vamos a aprender como hacer el Tesseracto de Marvel Y los materiales que vamos a necesitar van a ser Una hoja de papel calca, un poco de papel celofán, azul, cinta adhesiva Yo voy a utilizar una lámpara y herramientas como el estilete, una regla y un marcador o algo Entonces lo que vamos a hacer en el papel calca será dibujar la figura que ven ustedes aquí Para poder formar un cubo Una vez que lo tengamos dibujado, en una de las caras vamos a hacer un círculo Que será del diámetro del foco Pero si van a poner el foquito LED, esto no es necesario sino solamente algo pequeño Ahora lo que vamos a hacer es recortar Bien, ahora lo que vamos a hacer es empezar a doblar por las líneas que marcamos antes Ahora con la cinta vamos a sacar un poco e ir pegando por dentro Música Una vez que lo tengamos así ya armado Vamos a tomar un poco de papel Aquí yo ya tengo mi lámpara Le voy a poner esto Y después le pondré esto aquí Bien Queda así Bien, les decía que había una segunda forma Y sería utilizando un poco LED Un poco de cable y un portapilas Un esfero Entonces conectaríamos todos los cables a LED Lo pondríamos así Cortaríamos esto lo necesario para que esté justo en la mitad del cubo Y conectaríamos, ya haríamos todo el circuito de conexión a las pilas Bueno, y esto ha sido todo Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Visiten nuestras redes sociales y canales de amigos que están en la descripción Y nos vemos en el siguiente video